Hola, muy buenas. Esta es la cocina de Manuel Barrao, en Gastrobar Micelios, la comarca.tv, en Alcañiz, Teruel. Estamos ya llegando a las calores, calores, y vamos a hacer una ensaladita de patata, una ensalada campera, ¿no? Que se llama, o ensalada española, que también la conocen por ese nombre. Es una ensalada muy sencilla, como bien dices, son productos que vienen del campo y a ser posible de ahora de temporada, ¿no? Tenemos zanahoria, tenemos pimiento rojo, pimiento verde, perejil, cebolla fresca, una patata que en este caso es asada, puede ser cocida también. La hemos vaciado, como veis, con la ayuda de una cuchara. Le hemos hecho una pequeña base para que esté más estable y la patata la aprovecharemos. Y simplemente lo vamos a aliñar con un poquito de atún, el huevo duro, aceite y vinagre de Jerez. Es muy sencilla, incluso le podéis añadir más ingredientes que los que veis aquí o incluso quitar, sin ningún inconveniente. Un plato o un bol, donde vamos a hacer la mezcla, pondremos la patata, que ya la hemos troceado un poquito, así de forma grosera. Y simplemente vamos a añadir un poquito de cada ingrediente. Para esta cantidad no nos hará falta la totalidad de lo que hemos preparado. Pero bueno, eso ya un poco al gusto también y a lo que tengamos a veces de sobras por la nevera. Son cositas que con un poquito de cada podemos hacer algo bonito, ¿no? Y sabroso. Fijaros, simplemente lo vamos añadiendo. La cebollita, si queréis le podéis poner un ajito picado, sin ningún inconveniente, también le va perfecto. Anchoas, salmón ahumado, gambas. ¿Qué nos gusta con pescado? Jamón york. Es decir, hay diferentes opciones. Vamos a hacer un poquito, un poco de todos los ingredientes. Y el atún, en este caso. Es atún en aceite, también puede ser escabechado, pueden ser anchoas, incluso sardinas ahumadas. Aquí solo os doy un poco la idea, ¿no? La idea es la patata con las verduras. Y luego ya suelo llevar algún encurtido y va aliñada, aliñada con una vinagreta. En este caso de aceite y vinagre. Incluso podéis mezclar las verduras, hacer una vinagreta y ponerla por encima de la patata. Es otra opción. Nosotros vamos a ir a la mezcla total, ¿no? Un poquito de todo. Lo sazonamos. Y le ponemos vinagre y aceite. Aceite siempre de aquí del Bajo Aragón. Y en este caso vinagre un poquito de Jerez. Vamos a echar unas gotitas. No de más fuerte tampoco. Igual se me ha ido la mano. Y aceite. De esto sí que hay que ser generosos. Que es lo que nos va a dar un poquito facilitar que nos pase, ¿no? Esta verdura. Y aparte que es que está buenísimo el aceite que tenemos en esta zona. Lo regamos generoso. Y ya simplemente lo trabajamos un poquito. Y con esta mezcla rellenaremos la patata. Ya lo veis que color. Enseguida coge color. Y es sabrosísimo y muy refrescante. Y se puede dejar preparado incluso de un día para otro sin problemas. Hay que le pone olivas. Olivas verdes, olivas negras. A vuestro gusto. Olivas con hueso, sin hueso. Y ya sabéis que yo os doy un poco la idea y luego las variantes las adaptamos. A mí me gusta mucho con pepino también. Es otra opción que también la noto muy refrescante. Ahora ya os dejo un poquito también a lo que os guste más ponerlo y a lo que no quitarlo. Hay quien también lo traba con mayonesa. En lugar de una vinagreta pone un poquito de mayonesa. Y luego simplemente pues ya rellenar la patata. Vamos a rellenar primero un poco apretando al revés para que se reparta bien. Y ahora el resto lo apretaremos con la cuchara, con la parte cóncava. Para que así nos haga montañita, ¿no? Un poco la forma de decirlo. Es decir, ya con la parte así para que nos vaya quedando la forma como un montículo. Fijaros que sencilla. Y que colorida en un momento. Aún nos sobra un poquito de relleno. Es lo malo de hacerlo un poco a ojo. No lo podemos comer con un poquito de pan. Y buenísimo igualmente. Incluso hay quien presenta la ensalada sin rellenar la patata. Esto es por hacer un poquito más vistosa. Vamos a retirar un poco esto y la emplatamos enseguida. Fijaros. Para emplatar hemos cogido una pizarrita. Y aquí tengo unas emulsiones. Una emulsión de albahaca que simplemente es hoja de albahaca escaldada un minuto. Refrescada en hielo y triturada con aceite. Y remolacha cocida simplemente triturada con aceite. Son verduritas que también nos vienen de maravilla. Simplemente vamos a poner algún pequeño dibujo para darle un poquito de color. Y tenemos unas flores, unos pensamientos. Que ahora las flores es cuando mejor las podemos conseguir. Para acabar de decorar. Y en este caso la patata. ¿Qué vemos que se nos queda un poquito fría? Le podemos poner un chorrito de mayonesa. O un culis de algo que nos guste. O simplemente desmigamos un poquito de atún. O le ponemos unas anchoas o unas olivitas. O unas tiras de pimiento de piquillo. Fijaros que sencillo. Como con cuatro ingredientes. La mayoría de pequeñas sobras que tenemos en el cajón de las verduras. Podemos hacer una ensalada refrescante. Muy apetitosa. Y que la vamos a dejar preparada en casa para cuando lleguemos echarle mano. Y aprovechar el verano que es lo que hay que hacer. Y cocinar pero también dejando un poco de tiempo libre para el disfrute. Que vaya muy bien. La semana que viene tenemos otra cosita. Hasta luego.